Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara. Todos a salvo. Se acabó. ¡Ataque por estribur! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquías de Ptolomeo. A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida. Yo me encargaré de esto. El destino es un desgraciado, Aya. Disfruta de las aguas. Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. ¿Puede que por una vez no haga falta una entrada real? Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis. Y estos son mis filáquitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. ¡Seguidme! Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. Invitado, descanse. Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el filáquitai. Ellos conocen la mercancía. A un lado, legionarios. Asuntos faraónicos oficiales. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Ah, lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Invitado. Descanse. Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. Alguien iba a matar a Pompeyo. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo. Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona, Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama. Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. Fuera, todos. Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. ¡Potino y Septimius se han ido! ¡Huyeron! Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjayi. ¡Ah! ¡Ah! Haya, querida, gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino. Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. Excelente. Disfruta. Gracias. 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 Gracias.